Entre palmas, alzadas y cánticos, la feligresía recuerda el pasaje bíblico de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Panchimalco, municipio ubicado al sur de San Salvador y de raíces indígenas, es uno de los lugares que se caracteriza por la tradición católica. Aparte de ser muy representativo también de los municipios más religiosos que tienen mucha fe, mucha devoción, aquí como se ha visto se celebra en grande. El municipio de Panchimalco es uno de los más representativos, es así como siento de felidez a salir desde tempranas horas para poder realizar una procesión sobre las principales calles. La imagen de Jesús sobre un burro recorrió las diferentes calles del municipio de Panchimalco y junto a esta más de 500 personas. Solo este pueblo quizás celebramos todo lo que es de nuestro Señor, como crucificamos el Viernes Santo, lo crucifican, andamos los días viernes en las Santas Vías Cruces. Porque en realidad es un momento de un encuentro con el Espíritu Santo. Y aunque no lo merecemos. De igual forma otros templos católicos como la Catedral Metropolitana lucieron abarrotados del fervor religioso que se ve incrementado en esta época. Briseida Morán, Cadena Megavisión.